Un balance de los cien días de gestión de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México, el PAN en la capital reprobó la estrategia de seguridad pública y entregó un documento con propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos. El líder del PAN, Andrés Atay de Rubiolo, afirmó que al cumplirse cien días de administración, el gobierno capitalino está reprobado porque así lo reflejan las cifras oficiales y sobre todo la percepción de la ciudadanía. Destacó que es claro que las cosas no van del todo bien, pues la inseguridad se ha incrementado. Haciendo este prometedor inicio de gestión, quienes venimos en esta ciudad hemos percibido que las cosas, lo saben bien y no me dejarán mentir, las cosas no van del todo bien. Independientemente de la alta, baja o media aprobación a la jefa de gobierno, todos hemos sentido que muchos problemas, en especial la inseguridad, se están agudizando en este arranque de gobierno. Aunque el principal agravante es la respuesta del gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Honestamente, esta fue nuestra primera gran decepción. ¿Por qué? Porque la respuesta oficial fue que las cifras estaban maquilladas desde la administración anterior. Y eso que lo que hemos escuchado durante todo este tiempo.